Los 4 mejores perfumes para mujeres, Emporio Armani se lleva el primer lugar. Perfume Armani Emporio Emporio Ella es mi favorito en mi colección de fragancias. Me encanta la frescura que tiene y su aroma duradero y sofisticado. Entre sus notas se encuentran la bergamota, la piña, la grosella negra, la flor de azahar, la violeta, el jazmín y la vainilla, que juntas crean una mezcla encantadora y perfecta para cualquier ocasión. Además, el vaporizador hace que la aplicación sea muy fácil y precisa. Definitivamente, recomendaría este perfume a cualquier mujer que busque una fragancia fresca, sensual y de calidad. Decidí probar Emporio Armani Diamonds agua de perfume en su versión de 50 ml y me encantó. El aroma es suave y dulce, pero a la vez sofisticado y elegante, perfecto para cualquier ocasión. La duración es impresionante y su fijación en la piel es excepcional. Además, el frasco es precioso, moderno y elegante. Sin duda, se ha convertido en uno de mis perfumes favoritos, y lo recomiendo sin reservas a todas las mujeres que quieran un aroma que las haga sentir especiales y únicas. Acabo de descubrir el perfume Giorgio In Love With You de Armani, y me he enamorado. Su aroma es tan seductor y elegante que me hace sentir segura y poderosa. El frasco es tan sofisticado y minimalista que se ve increíble en mi tocador. Además, el vaporizador hace que la aplicación sea fácil y económica. Si buscas un perfume que te haga sentir irresistible y único, no busques más. Este perfume realmente te enamorará. Quería compartir mi experiencia con el perfume Armani Emporio Emporio Ella. Este Eau de Parfum es simplemente espectacular. El aroma es dulce y suave, pero no empalagoso. Me encanta la duración que tiene en mi piel, y cómo puedo sentirme fresca y perfumada todo el día. El diseño del frasco es elegante y sofisticado, lo que hace que sea un regalo perfecto para cualquier mujer que quiera sentirse hermosa. Definitivamente lo recomiendo a cualquiera que busque un perfume de alta calidad que dure todo el día. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.